Música Música La conocí En el medio de la pista vino Don Dermil Como se mueve, no siento morir De cada cosa más sexy que podría existir Ella se abriña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pierdo mal Más, más, dame más Quiero más Pucio, pare Pégate más, más, más Dame más Quiero más Si te muero hay uno, tú te acerco a ella Pégate más No me detengo, sigo acechando El Capitán retoma el mando La subo de rango Si me enloquece bailando Mueve, te mueve, lo pégate, o pégalo Sácúdelo, es el comando Bailando un electro mambo Dame arre fuego, sigue calentando Mueve, lo pégalo, lo pégalo Mueve, lo pégalo Pégalo, dos steps, left, right Or full turn to your left Half turn, half turn to your right Forward shuffle Section 3, paddle turns Step, quarter turn left Step, quarter turn left Cross, side hip bump to the left twice Seven, eight Last section, hip bump Right, left Coaster step Step forward Step, pivot, quarter turn left Touch And you start over again Now let me go over the dance For the counts Five, six, seven, eight One, two, three, and four Five, six, seven, and eight One, two, three, and four Five, six, seven, and eight One, two, three, four Five, six, seven, eight One, two, three, and four Five, six, seven, eight Now let's use the Chinese lesson First part, right First part, right Left hand, left hand, left hand Left hand, left hand, left hand Left hand, left hand, left hand Left hand, right hand, right Left hand, left hand, right Then you can go back Left hand, left hand, left hand 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 Gracias.